Ahora sí, hijos de la perga, ahora sí tienen mucho pinche frío, ahora sí se les cayó la helada, ahora sí les cayó la nieve, ahora sí les cayó el granizo, ahora sí les cayó el agua nieve, ahora sí, putos, seguramente ahora sí van a querer su concor, no como las otras veces de la feria, allá andaban parados, en la Villa Feria, en la Basílica, nomás parados como chiles, nomás viéndome hablar como pendejo, y ahora sí, quiere su San Marcos, ahora sí, quiere su concor, ahora sí, quiere King Size, ahora sí, quiere Cubreconcha, ahora sí, va a querer sábanas, ahora sí, hijos de la perga, ya porque tienen un chingo de frío, así se lleva, así se guarda, así se guarda, ni pedo, que se guarde, porque ahora ni yo salí a vender mi madre, ni pedo, que se guarde, que se guarde, que se guarde, hay palotra, hay palotra, Cirilo, secretario, lo domino, hay palotra.